Ahora en nuestro segmento de lo curioso vamos a mostrarle estas imágenes como personas se ponen furiosas al momento de estar trabajando y como también destruyen todo lo que se encuentra a su paso. Pues bueno, un operador de una excavadora que trabajaba en una mina de carbón en las proximidades de la ciudad de Turca de Sirnak destruyó las cabinas de cinco camiones de volteo con la pala de su máquina pesada en protesta por el impago de su salario. Pues los curiosos dieron a conocer que este individuo es sobrino del jefe de la mina, imagínese usted, quien debía el dinero. Pues bueno, pues el incidente no se registraron heridos y no se informa acerca de la cantidad de los daños materiales, pero en estas imágenes podemos observar directamente cómo poseído por la ira, por el enojo, pues realiza estas acciones. Y por supuesto, todos los trabajadores en los alrededores indignados al observar lo que estaba sucediendo y otros aplaudían porque no les querían pagar. Aparentemente este fue el detonante de todo lo que aconteció. Cinco camiones, la cabina quedó totalmente destruida. ¿Qué opina usted? Cinco camiones, la cabina quedó destruida. ¿Qué opina usted?